Capítulo 39 La hermana de la naranja molesta Bueno, Luigi, pues, ¿qué te parece si jugamos un ratito al escondite? Vale, Mario, vale, me parece una gran estupenda idea. Bueno, vale, Luigi, entonces yo empiezo a contar y tú te escondes. Vale, Mario, vale. ¿Eh? Espera un momento, Mario. ¿Qué pasa, Luigi? Si yo iba a empezar a contar. Ya, Mario, pero tienes que parar porque estoy oyendo unos ruidos. A ver, Luigi, ¿qué ruido estás oyendo? Estoy oyendo la voz de la naranja molesta y una chica, una voz de una chica que no sé quién se llama. Ahí va, pues, yo no la conozco. Yo tampoco, Mario, yo tampoco. Bueno, vamos a esperar a que vengan. ¡Vale, Luigi, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, Luigi! ¡Vale, Luigi! ¡Vale, Luigi! ¡Oh! ¡Naranja! ¡Hola! ¿Qué tal estás? Yo muy bien, Mario. ¿Y tú qué tal estás? Yo también muy bien. Oye, ¿y esa amiga de ahí que tienes ahí, Naranja? ¿Qué es esa amiga tuya? Pues, es mi hermana. ¿Cómo que es tu hermana? Sí, es una melocotona. ¿Una melocotona? ¿Melocotona es un melocotón? Sí, claro, mira. Hermana, saluda a Mario y a Luigi. Quiero que los conozcas. Vale, Naranja. Ok. Ahora los voy a saludar. ¡Hola, chicos! ¡Oh! ¡Hola, hermana de Naranja! ¿Qué tal estás? Yo muy bien, Mario. ¿Y tú qué tal estás? Yo también muy bien, hermana de Naranja. ¡Oh! Mario, ¿quién es esta hermana de la Naranja Molesta? Es una hermana que es una fruta, que es una melocotona. ¿Y qué es melocotona, Mario? Melocotona es... Es un... Es un... Es un melocotón con una cara de persona de una chica. ¡Ah, vale, Mario, vale! ¡Muy bien! Bueno, muy bien, chicos. Encantado de conoceros, ¿eh? ¡Ah, vale, hermana de Naranja! ¡Muy bien! Oigan, chicos, ¿sabéis una cosa? ¿Qué pasa, Naranja? ¿Qué pasa? ¿Podéis hacer esto? Un momentito, por favor. Que yo le acabo de enseñar a mi hermana en el año 2014. ¡Ah, vale, Naranja! ¡Vale! ¡Venga, hazla! ¿A qué esperas? ¡Ah, vale, vale! ¡Ya la voy a hacer! ¡Na, na, 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 na! ¡Otra vez, Naranja! ¡Vaya por Dios! ¡Otra vez con los balbuceos! ¡Madre mía! ¡Ay, Mario! ¡La naranja molesta! ¡Otra vez! ¡Está balbuceando, como siempre! ¡Ay, ay, ay, Luigi! ¡No me digas! ¿En serio? ¡Sí, Mario! ¡Claro! ¡Y me acaba de decir! ¡Que eso! ¡Le acaba de enseñar a su hermana! ¡Ahí va, Luigi! ¡Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Naranja! ¡Para! ¡Y tu hermana también! ¡Chicos! ¡Callaros la boca! ¡Ya! ¡Parad! ¡Parad ya! ¡Por Dios! ¡Me voy a empezar a enfadar! ¡Os voy a castigar a los dos, eh! ¡No! ¡A mí no me da ninguna gracia! ¡Eh! ¡Me habéis entendido los dos! ¡O si no, os echo de aquí y os voy a castigar, eh! ¡De verdad! ¡Oh, oh, oh! ¡Bueno, vale! ¡Perdón! ¡Ay! ¡Ay, de verdad! ¡Madre mía! ¡Qué palizas voy a tener con vosotros, eh! ¡Eh, eh, Luigi! ¡Por favor! ¡No digas eso! ¡Bueno, naranja! ¡Vale! ¡Por Dios! ¡Es que no os calléis la boca! ¡Como tiene que ser, eh! ¡De verdad! ¡Estoy muy enfadado, eh! ¡Con los balbuceos de tu hermana y tu balbuceo, eh! ¡Bueno, Luigi! ¡Por favor! ¡Ya pasó! ¡No te preocupes! ¡Bueno, vale! ¡Si tú lo dices, está bien!